Hoy me he levantado como siempre Y he tomado el desayuno en la cama He pensado en ti todas las mañanas Sé que sientes un dolor que a veces siento Que te hace llorar Y te miras al espejo Sin saber a dónde vas Recibo tus mensajes Me preguntas cómo estás Yo te cuento y tú me cuentas tus historias Y sacamos conclusiones que no importan Porque sé que somos dos personas fuertes Que saben bien a dónde van Y aunque casi las dudas nos devoran Yo sé que siempre vas a estar y te cuento Hoy me siento bien conmigo Tengo que seguir Pocas veces me comporto así Y te digo que hoy me siento bien contigo Tienes que seguir Y aunque a veces queramos repetir Lo que pasó Olvidémoslo Hoy me he levantado como siempre Y he tomado el desayuno en la cama He pensado en ti toda la mañana Sé que sientes un dolor que a veces siento Que te hace llorar Que te hace llorar Y te miras al espejo Sin saber a dónde vas Hoy me siento bien contigo Tengo que seguir Pocas veces me comporto así Pocas veces me comporto así Y te digo que hoy me siento bien contigo Tienes que seguir Y aunque a veces queramos repetir Lo que pasó Fabricio Fabricio Hoy me siento bien conmigo Olvidémoslo 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 Olvidémoslo